de venezuela por acá ariza burbu usted en colombia venezuela ella dijo así yo pensé que 1,2,3, hey y de alguna manera si te busco por aquí me sale por allá lo único que yo quiero no me hagas un primo ariza vamos ahí vamos llorarás 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 si y más por tu mal comportamiento te vas a repetir y claro tendrás que pagar todo mi sufrimiento llorarás y llorarás si nadie que te consuele así te darás cuenta que si te engañas tú eres que dei a mi corazón todo no se acuerda más que a ti Llorarás y llorarás, sin nadie que esté inconsciente Así te darás cuenta, que así te caña tuve Llorarás y llorarás, sin nadie que esté inconsciente 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 Llorarás y llorarás, sin nadie que esté honesta Oye Oye Vaya Oye 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 Buenas ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!